Jaturi suelta, siempre. Me he quitado la espinita del otro día. Yes. Que tenía un bolazo encima que no... Yes, es igual. Y nos queda toda la tarde, parte de la mañana. ¡Piccalt! ¡Rapilleja! ¿Qué? ¡Caturi suelta! ¡Ah, vale! ¡Hola, pizzerín! ¡Hola, piccalt! ¡Caturi suelta! ¡No es rapilleja! ¡Caturi suelta! ¡Está rapi! ¡No es rapi! Gracias.